Karime Yuno Hernández Reyes, ella es presidenta del Comité de Obra. Para todos, buenos días señor presidente. Qué bueno que nos visiten las personas que tenemos hijos aquí, en la secundaria. Le damos las gracias. Para estas escuelas, se planteó, recuerdo en aquella ocasión, como una... Creo que por ese hecho, porque atiende una... Esta solicitud, y que nos acompañe, ojalá lo podamos tener para... Es un gusto el saber que, pues, esta expresión de salud nos da el presidente municipal de Mazatlán, para que lo pedimos. Gracias, pues, es necesario, si es parte de la salud, lo demás es necesario que hay escuelas dignas, para ustedes que son el presente de este país. Me da mucho gusto en saludar.